Mamá, se dice que un beso es un secreto que se dice en la boca. Un beso no se pide ni se roba. Un beso se provoca. Y si quieres hacerte experta catadora de besos, graduada con honores en besología y con especialidad en beso sensual, has venido al mejor lugar. En el video de hoy te voy a enseñar cuatro besos sensuales que automáticamente prenden a un hombre. Soy Jorge Lozano H. Bienvenido a este nuevo episodio. Suscríbete a mi canal. Mamá, ¿sabías que si contabilizamos la duración de un beso, la persona promedio pasa casi dos semanas de su vida besándose? Y aunque yo sé lo que estás pensando, ha besado más bocas un sapo que tú. Pero quizá una disciplina que te falta por dominar es la de saber besar a un hombre al grado de que se vaya de nachas y se asombre. Si ese cucaracho te escribe, a ver cuando nos vemos, vele contestando, tú ponla ahora y yo pongo los besos. Porque en este video te voy a enseñar cómo besar a un hombre nivel experto. Mamá, ve preparando tu chapstick sabor cereza y ve preparando los labios para la besanga. Porque te voy a compartir cuatro sensuales besos que prenden a un hombre y hacen que se le caiga la tanga. Mamá, pon mucha atención porque estos besos prenden a un hombre en automático. El primero, la mordida del labio. Mamá, que una mujer muerda con su boca la parte carnosa de nuestra boca, por alguna razón, nos provoca. Pero tiene que ser una mordida sutil, coqueta. No te quiero como una perra mordiendo la croqueta. ¡No, señor! Mamá, que sea una mordidita con amor. No te quiero haciendo cara de castor. Al involucrar tus dientes en el beso, le estás mostrando tu lado agresivo, carnal, tu lado animal. Ese lado que mantienes oculto, pero que solo él puede experimentar. Número dos, la probadita. Te acercas para darle un beso y luego te regreso. Mamá, lo vas a dejar hirviendo. Y si te sigue insistiendo, dile. Esta es la ración de hoy. ¿Quiere más? Te tiene que seguir viendo. Mamá, los hombres son cazadores por naturaleza. Y lo peor que les puedes hacer es darle una probadita de la presa. Una vez que tu boca le da un beso y se hace a un lado, ese hombre se queda bien amarrado. Y cuando el hombre se lo gane, se porte lindo y se porte tierno, ahora sí te le acercas y le dices, te voy a dar un beso tan lento que parezca trámite de gobierno. Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frase para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Número tres, la fusión de los cuerpos. Mamá, no hay nada menos atractivo que darse un besito de lejitos, de piquito y sin sentirse la piel, un poquitito. ¿Quieres enamorar a un hombre con un beso? Vas a tener que hacer un poco más que eso. Métele cuerpo mamá, abrázalo, pégatele, enróllatele, cuélgatele como chango. Cuando un hombre se está enamorando, quiere que tu cuerpo se lo diga, no nada más escucharlo. Mamá, de todos los lenguajes, la piel es el primero. Cuando te le acerques, no te sorprendas si sabes a lo que me refiero. Número cuatro, un besito con diferente ritmo. Mamá, nada le genera... ¡Au! Me pegué. Mamá, nada le genera a un hombre tanta atracción y necesidad que un beso que tiene diferente intensidad. Si sabes jugar con el movimiento y con la velocidad, ese beso puede ser mortal. Vas a ver cómo el hombre se empieza a emocionar y el cohete de su corazón poco a poco empieza a despegar. Mamá, al final del día, nadie puede decirnos cómo besar. Realmente es un instinto natural, pero como buen ser humano, es tu instinto y tú lo puedes controlar. Por eso el día de hoy te dejo esta guía y te dejo mi frase final. Para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te puedas repostear. Presúmete. Tu trabajo te has costado. Estado civil. ¡Ingobernable! Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario. Te han dado un beso de esos que te mueven el piso. Mamá, de esos que te hacen sudar frío. Quiero saberlo todo. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H. Así me encuentras. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil. ¡Ingobernable! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!